En la noche hay una cita, plan nocturno, con la conducción de Silvana Maza. Santiago de nacimiento, tandilense por elección. Ama la música y anda recorriendo los caminos para transitar y también, también cansado de tanto cantar lo ajeno, decidió cantar lo propio. Decidió cantar su sentir, su latir y sus vivencias también por la música. Ha transitado los caminos que le han enseñado muchísimo y también le ha dado más fuerzas para seguir cantando. Está aquí con nosotros Fabián El Chango Ledesma. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, para mí es un verdadero honor estar aquí y representar a mis hermanos que hoy no han podido venir de Madre Tierra, en el caso de David Parodi, Martín Quiñones y Gabriel Hernández, bueno, que nos están escuchando. Así que bueno, aquí estoy. Y ahí llegamos. ¿Qué es lo que te gusta de las letras que componen? Bueno, la sinceridad que tienen las letras. Nosotros componemos todavía desde yo, digamos, desde nuestro punto de vista para lo demás. Y cansados nosotros desde... No, cansados, simplemente que durante mucho tiempo hemos cantado canciones de los Carabajal, de Penteco Carabajal, que son grandes intérpretes y grandes autores. Pero un día nos dimos cuenta que nuestra ciudad no... Se estaba quedando sin... Si bien tienen miles de poetas que son increíbles, pero que nunca llegan más allá de las 226 porque seguimos escuchando a los Carabajal, seguimos escuchando a los Guaraní. Nosotros intentamos empezar a grabar nuestras propias canciones y a diseñar un show acorde a lo que nosotros queríamos hacer. Y bueno, fuimos aprendiendo de Cacho Quiñones, de miles, ahora no me acuerdo, del Negro Romero, de Carlitos Romero, del Chango Núñez. Son gente increíble y increíblemente talentosa. Y antes de que nosotros formáramos Madre Tierra, yo tocaba con un amigo mío, a quien le mando un saludo, Jorgito Monte, en otra banda, que se llamaba Cultura Aborigen. Y nosotros hacíamos música en los bares. Recorríamos los bares de Tandil, porque el bares es una institución en Tandil. Y ahí conocimos miles de músicos y cantantes que son geniales y cantaban sus propias canciones y son hermosísimas, pero que nunca trascendieron el bar, digamos, ¿no? Entonces, hace como 13 años, juntándonos con Martín, dijimos, un día nosotros vamos a empezar a escribir, y empezamos a escribir y quedaron ahí medias letras. Bueno, después yo me fui con mi proyecto personal y él se fue con su proyecto personal. Y después de 13 años nos volvimos a encontrar en esto, que es Madre Tierra, y empezamos a armar las canciones. Esas canciones que habían quedado ahí. Y que, bueno, ahora andamos transitando de la mano de las canciones. ¿Y cuál es el, más allá de la honestidad que tienen las canciones, qué es el mensaje que ustedes quieren transmitir, desde su sentir, como vos decías? ¿Qué es lo que quieres que le quede al otro que las escucha? ¿O compartir? Más que nada compartir. Uno cuando hace música, o cuando canta, entrega el alma sin piedad. Ahí no hay retención de nada. Ah, eso es rienda suelta. Aquí estoy yo, todo. Después lo toman o lo dejan. Y nosotros, eso es la sinceridad de lo que nos pasa, o las cosas. Ahora Martín está escribiendo unas canciones increíbles para el disco, para el segundo disco. Entre todos tratamos de aportar pequeñeces para grabar, porque ya están prácticamente hechas las canciones. Pero es eso, ¿no? Entregar todo. Ahí no hay que va por parte o busco todo. Uno entrega todo. O nosotros, por lo menos, intentamos eso, ¿no? Y cuando entregan todo, ¿qué sienten? No, genial. No, es maravilloso. La gente aplaude. ¡Tra, tra, tra! Y el corazón hace así, ya está. No hay ahí otra cuestión. Es simple. Es muy básico. Nosotros tenemos... El show nuestro es humor y folclore. Hacemos una intervención de humor y también hacemos folclore con canciones nuestras que cada vez se van incrementando. Al principio eran cuatro, cinco. Y ya en este disco va a haber quizá un 80% de canciones nuestras y un 40% o un 20%, supongamos, de canciones que elegimos nosotros, ¿no? Que también con el paso de los años, viste, va... Va seleccionando más, ¿no? Sí, sí, seguro. Te vas poniendo como más puntilloso. Uno, uno... Yo, por ejemplo, escuché a los 40 años Facundo Cabral. No me podía ver. Quizá porque cuando era más chico no lo quería escuchar o no. Es increíble. Bueno, pero por ahí a lo mejor escuchar Facundo Cabral a los 40 te llega distinto que a los 16. Ah, seguramente. Sí, sí, sí. Por ahí lo revalorizás desde otro lugar. Sí, sí, sí. Es increíble. No, no, es terrible. El poder, la síntesis que tiene es increíble. Pero volviendo al segundo disco y a las canciones y a todo lo que ustedes entregan, ¿cómo fue por ahí esto de decir, bueno, vamos a hacer el segundo disco? ¿Cómo fue la cocina? ¿Cómo empezaron a componer? ¿Por qué instancia van? ¿Cuándo lo largan? ¿Cómo se va a llamar? Quiero que me cuentes todo. Todavía no tiene nombre el disco. Tenemos un disco que se llama Madre Tierra por una cuestión de cábala. Viste que todo lo que le ponen al disco al mismo nombre, después triunfan. Ah, mirá. Bueno, le pusimos Madre Tierra el primero y el segundo quedaron algunas canciones colgadas. Canciones que le pertenecen a David Paródica, el bajista. Canciones que le pertenecen a Martín sumadas a las canciones nuevas que tiene Martín que son geniales. Hay una canción que también hizo La Flaca junto con nosotros. La Flaca es Gabriel Hernández que toca la percusión. Y ahora estamos en la etapa de preproducción de las canciones. Haciendo el armado de las canciones, el arreglo, viendo si nos gusta o no nos gusta. Por ahí ensayamos una canción 50 veces y al último momento se decide cambiar y entonces hay que volver a re-ensayar. ¿Son como muy perfeccionistas? Sí, sí, sí. El músico es algo muy disciplinado y uno siempre tiene que tener a alguien que los tenga cortitos, si no, no funciona. Porque somos gente muy dispersa. Vivimos en otro planeta nosotros. Ah, mirá. Y cuando agarramos el instrumento vivimos en el planeta felicidad. Ahí no hay maldad, no hay odio, no hay nada, es todo amor eso. Es fantástico. O nosotros por lo menos lo vivimos así. Claro. Y a partir de ahí después tenés que bajar por ahí para hacer alguna otra actividad porque el músico todavía no se sigue considerando un artista que tiene su trabajo o ya ves que sí y sobre todo en Tandil. No, eso es un tema muy sensible. Tandil nunca... A nosotros siempre nos han tratado muy bien. Pero nosotros hace aproximadamente dos años hemos decidido migrar de la ciudad por una cuestión de costos. A nosotros siempre nos pagan mejor cuando vamos lejos. Y la ciudad de Tandil tiene muchísimos artistas y, bueno, no hay lugar para todos, digamos, ¿no? Y no, no, no. Y generalmente en Tandil se le paga al que viene de afuera como lo hacen con nosotros cuando vamos a otra ciudad a tocar. Pero sí, nosotros tenemos bien en claro que queremos vivir de la música. Para eso son horas interminables de ensayo, trabajo, equipamiento. Y hay un costo muy elevado en todo esto y un sacrificio muy grande porque son horas de no estar con la familia, horas de estar ensayando, de estar sobre el instrumento después para que salga mejor la cuestión. Claro. Y eso tiene un costo y nosotros queremos el domingo, aparte de los aplausos, y bueno, vamos con amenazados, lo pudimos pagar con un show. Claro. O así sea, comprar una bolsa de porna o de cal. Que es algo básico, pero se puede hacer. Y la ciudad sí, sí, da para eso. Pero lo que pasa es que hay mucho. Y nosotros hemos optado por migrar, digamos. Tocamos la ciudad, pero no tocábamos tanto, digamos, ¿no? ¿Y cómo es él? Cuando ustedes salen, los públicos son más difíciles que el tandilense, son más fáciles. ¿Cómo han sentido? Son diferentes los públicos, ¿viste? Hay ciudades que... El público tandilense es un público muy exigente. Pero es por una cuestión de que la agenda cultural aquí es gigante. Si uno agarra cualquier diario de un sábado a un domingo o la agenda cultural, debe tener 25, 30 espectáculos por fin de semana. Y sí. Por ahí es mucho para una ciudad que tiene 130.000 habitantes, me parece. Porque la gente va a todos lados y no va a ningún lado después. O sea, es genial que pase. Es genial, es genial. Ver a la gente de teatro laburar como labura y son recontraprofesionales profesionales. Es algo increíble. Yo les cuento cuando viajo que nosotros tenemos una noche tenemos jazz, folclore, teatro, humor, café concert en una misma noche en una ciudad de estas características y dice que no puede ser que haya tanto rock, blues, o sea... Sí, sí, hay una variedad cultural. Es increíble. Si uno camina siete cuadras a la vuelta del centro quizás se encuentre con seis espectáculos. En siete cuadras. Y antes eso no pasaba. Antes había una peña cada quince días y no había más nada, digamos. Era más duro antes. Han cambiado las situaciones, el músico tiene acceso a instrumentos. Hoy es diferente la cuestión. Vamos a ir a un tema musical y cuando volvamos quiero que me cuentes por qué Madre Tierra, por qué esta cuestión de esa conexión con las raíces, con la vida, con el lugar. Quiero que transitemos por todo ese camino. Antes quiero compartir una reflexión de un oyente que nos mandó un mensajito. Horacio dice, si los malos supieran que el mejor negocio que pueden hacer en sus vidas sería ser buenos, no habría tantos malos sueltos por ahí. Excelente. Excelente, Horacio. Así que gracias por estar del otro lado y compartir esta reflexión. Y lo has movilizado en relación a esto de entregar la vida, que sea todo amor. Gracias, Horacio. Ahora sí, vamos a escuchar a Madre Tierra. Madre Tierra. en el viejo calvario mis penas ahogaré, junto a Cristo eterno perdón le pediré. La, 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 la. Milenarias, sierras, observo en mi pasar huellas de mi vida que no he de olvidar. Me voy despacito ya estoy por llegar a mi pago milenario de su chocorral. La, 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 la. Como el aberrante que hoy quiere volar nunca te he olvidado y quiero regresar. La, 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 la. Ya no miro el lago solo el salitrán ya no observo sierra solo soledad la, 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 la. Llegó el desconcierto mi alma por migrar mi sueño es tan lejos pero mi vida acá vuelvo despacito ya estoy por llegar y las milenarias me aguardan un lugar Llama, jugá y disfrutá de la mejor información y buena música. Plan Nocturno Plan Nocturno Plan Nocturno Plan Nocturno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al Michu también agarra una banda increíble de aquí de Tandil. Bueno, ahí lo conocí al que es hoy el director de Madre Tierra, el director musical, que se llama David Parodi. Un músico increíble de San Martín, de Provincia de Buenos Aires. También ha elegido Tandil como su ciudad. Y, bueno, a la vuelta, en la casa de Miriam se rompe un vidrio y ¿quién cambia vidrio? David Parodi. Mirá lo que es la cosa del destino. Voy a trabajar si pasa la camioneta, cambio vidrio. Le paro así. Le digo, ¿vos cambia vidrio? Sí, qué sé yo. Le dice, vos no sos el chango, vos no sos David. Bueno, le digo, ché, tengo ganas de darme una banda, qué sé yo. Entonces, en ese momento que habíamos empezado a darme una banda, a donde el sonido principal sea el bajo, el bajo eléctrico. Y, bueno, venía bien, venía bien, probamos con varios percusionistas. No alcanzaba o no cumplía la expectativa que nosotros queríamos. Y Gabriel Hernández es charanguista y guitarrista. Entonces le preguntamos, ché, flaca, ¿vos no teníamos a tocar el bombo? Bueno. Bueno, empezó a sonar y sonamos bien y empezamos a viajar, 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 pero nos faltaba algo, que era la armonía del grupo, que armonizaba todo, que era la primera guitarra. Y, bueno, le preguntaba a Martín Quiñones si se animaba a tocar y a sumarse a este proyecto y, nada, se sumó con todo. Y ahí empezó Madre Tierra. El nombre se lo puso David en honor a nosotros, digamos. ¿Sí? ¿A dónde vamos a volver? Todo. Así que hay que tratarla bien. No hay que hacerle más daño, pobrecita. Y así empezamos nosotros y hasta ahora, gracias a Dios. Y uno de los temas que difunden ustedes, Sueño de Barro, que nosotros era el primer tema, que escuchamos, que está compuesto para vos. No sé si para mí, lo hizo Martín Quiñones y está arreglado por David, por David Parodi. Yo creo que está hecho por un santiagueño. Lejos del monte miro los años y no olvido. La tierra agreste, madre, sembrando mi sentido. Una letra preciosa. Preciosa. ¿Y en qué sembraron en vos tus sentidos como para estar creciendo y desarrollando tu música y el humor? En esto de la Madre Tierra, ¿no? Desde Santiago. ¿Qué traes desde la cuna que se ha sembrado y se ha hecho fruto? Yo, 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 mira qué buena pregunta. Yo creo que, yo he nacido humorista. Yo vengo más del, del, del palo del humor, digamos, y aprendí a tocar la guitarra como una herramienta más para poder ampliar un poquito el espectro, viste, de un show o esas cosas. Yo cuando, mi papá nos levantaba con un chiste a nosotros. Ajá, mirá. Y era la mañana barrer y silbar. Vengo canciones de Leodán, viste, de, 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 de iracundo. Y se ha ido incorporando eso de, 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 del amor por la música y después se ha hecho imparable. Ya había un momento que, que, que era todo música. Ya no había límites para nada, viste. Y era soñar, soñar, y soñar, y soñar, y es genial. O sea, y uno dice, bueno, ¿y ahora, ahora qué hago? Claro. Y ahí empecé a estudiar música en la escuela aquí en Tandil. Yo aprendí a tocar la guitarra aquí, en Tandil. Al principio solo, después con un profesor ahí en la escuela de música. O después me enseña David, Martín, La Flaca también me van enseñando poco a poco. Pero, a ver, por ejemplo, Santiago del Estero a mí me ha dado la pasión por el arte, creo yo. Que todo, todo, la pasión por el arte, ver, ver, creer que sí es posible, eso. Y Tandil me ha dado la oportunidad de expresarlo. Que es genial. Yo nunca, Santiago del Estero, si bien voy, canto con mis amigos y todo, ellos son casi todos músicos. Y tienen muy buenas bandas. Nunca he tenido la suerte o la fortuna de poder expresarlo así con una banda como la que tengo hoy. Y aquí sí. Y nos escuchan en silencio, nos aplauden. Y es genial. La verdad nos han tratado espectacular. Y esto que vos decías que del arte y que Santiago te dio el arte, ¿no? Y que tu papá te levantaba con un chiste. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías eso de tu papá y que el humor ya estaba tan dentro tuyo que lo necesitabas expresar para que el otro se ponga bien o cambiarle el ánimo? Y ahora alrededor de... Siempre lo he hecho. Siempre. Desde que yo tengo uso, razón, lo he hecho. Pero nunca tan masivamente. Hace 17 años más o menos que lo hago masivamente. O en un grupo de gente. Hoy ya es imparable. Ya llego y tengo la necesidad de que se rían. Ajá. No sé por qué. ¿Pero te sale así naturalmente o es una cuestión para agradar? No, 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 no. No soy de intentar agradarle a nadie. Si me quieren, me quieren. Y si no, ya está. Mirá lo que se pierde. Un bonazo. Está muy bien, está muy bien. Mirá, pero nunca intento agradar a la fuerza. No creo que se pueda torcer a algo así. Es muy fiero. Pero ya me sale naturalmente. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Y bueno, ya está. Claro. Gracias a Dios hay mucha gente que le gusta. ¿Vos sabés leer, por ejemplo, si a la gente le gusta tal o cual chiste o tenés que ir por algún lado o por el otro? ¿Cómo te manejas? O sea, ¿sos intuitivo en ese sentido? Sí, sí. Pero igual yo no soy mucho de aplicar eso. Viste, el humor es el humor. Y no se etiqueta el humor por negro, por verde o por amarillo. El humor está ahí y vos te tenés que reír o no te tenés que reír. El que va a etiquetar un chiste ya es porque no se quiere reír. Ah, claro. ¿Entendés? Hay ciertos cuentos o chistes que no se pueden contar sobre niños o enfermedades, esas cosas. Es una regla básica del humorista. Y aquí me he ido perfeccionando de verlo a Campegi, por ejemplo, un tipo increíble, al Chunchula Gómez. A mí el Chunchula me enseñaba a manejar los tiempos. Un humorista tiene que saber manejar los tiempos. Cuando viene el aplauso, cómo es el remate. Y hay un sinfín de truquitos que son básicos, digamos, pero que por ahí hace falta. Que hacen al relato, ¿no? Claro. Ese es el cuento. El cuento que hacía, el relato, el cuento que hacía, por ejemplo, Luis Landricina, que es increíble. Después tengo la suerte de trabajar con cordobeses que son muy rápidos, ¿viste? En su cerebro para los chistes y para el humor. Y eso también hace que uno se agilice. Tenés que estar muy rápido, ¿viste? Y es muy, muy interesante. Y desde el humor, ¿qué te gusta transmitir o qué te gusta compartir? Y, nada, humor. Ahora porque estamos en este año súper politizado, por ahí un poquito más, con tendencia a la política, ¿viste? Pero el humor, cuentos y cosas así, ¿no? Ahora que nombraste el tema de la politización de la sociedad, vos fuera de micrófono me decías que para vos en la cultura cambia por ahí el sentir de la persona o que a lo mejor se puede dejar de consumir cosas que son más nocivas. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué significa para vos la cultura? No, no, para mí es eso. Para mí la cultura es el amor, ¿no? Nadie hace daño cuando está haciendo cultura. Yo no me imagino un mundo sin obra de arte, por ejemplo. No me imagino, no sé qué haríamos sin poder percibir la belleza. Más allá de que la belleza sea una construcción cultural, no sé qué sería. No sé qué sería el mundo sin guitarra, no me imagino yo. ¿Qué pasaría el día que no haya música, por ejemplo? Estaría bueno que un sociólogo experimente. Tres semanas sin música en el planeta. Sí, igualmente la música es como muy movilizante para el ser humano. Por eso no hay experimentos de ese tipo. Pero debería, no sé, pero me imagino que el arte, la cultura, gestar, cultura, por lo menos para mí, ¿no? No tiene que haber un límite. Debería ser algo a donde el humano pueda expresar, ya sabés, a través de la pintura, de la música, de la escultura, de mil formas diferentes, sus sentimientos. Nosotros nos hemos convertido en hombres muy duros. Vivimos en casas duras, todos cementos. Nos hemos hecho, nos estamos encerrando cada vez más, me parece. Cuando debería ser al revés. Deberíamos abrir un poquito más para permitir que todo el mundo ingrese. Pero estamos llenos de temores, ¿viste? No sé quién puso esa barrera. Si la economía, la política, ¿quién lo hizo? Pero bueno, cada vez como que nos encerramos más. Y no puede ser eso. Tiene que cambiar. En algún momento va a cambiar. Hay mucha gente todavía que tiene miedo de decir o pensar como tiene que pensar. O creer en lo que él cree. Y no en lo que el televisor te dice que tiene que creer. ¿Pero vos por qué crees que todavía existe este tipo de miedos? No, no sé. Realmente no sé. Pero deberíamos romper esas barreras y expresarnos un poco más. Sería todo más fácil para todos. Sí, está igual. Por ahí vivir la vida de uno. Y no intentar vivir la vida del otro. Porque ya le hagué como yo, que le vengo viviendo desde los 13 años. ¿Pero por qué decir eso? ¿Por qué? Y viste como te contaba recién con la educación, por ahí. Por ejemplo, yo tenía que abrir una escuela de arte cuando era chico. Y no fui por una cuestión cultural, digamos. Que en ese momento, en el 80, eran todos raros los que estudiaban arte. Claro. ¿Dónde me mandaron? A un colegio técnico porque supuestamente íbamos a tener más futuro. Pero no, no. Mirá qué importante que es que un chico decida y sepa que es lo que quiere de esa edad. Porque lo ayudás a vivir toda su vida de otra manera. Claro, totalmente. Feliz, que es ni más ni más. No sé si es feliz, pero por ahí... Pero vos sos feliz cuando haces música. Sí, sí. No, no, no. Yo hago dos cosas que a mí me encantan. Yo arreglo aviones y toco la guitarra. Y a mí me apasiona hacer eso. Es muy lindo, ¿viste? Arreglar aviones es algo increíble, muy creativo. Y cuando arreglás aviones, cantás, silbás, contás chistes. Sí, sí, sí. Todo así como tu papi. Igual. Igual trato de... Porque por ahí son situaciones... Por la complejidad de la novedad y esas cosas que... Tienden a tener mucho tiempo concentrado al personal. Pero un chiste en ese momento nos relaja y vuelven a retomar con energía las cosas. Y bueno, gracias a Dios trabajo con gente increíblemente profesional. Son los genios, tipo. Los mecánicos de avión. La verdad hay que sacarse el sombrero aquí en Tandés. Hacen maravilla. Vamos a escuchar un tema musical de Madre Tierra. Y después volvemos con el último bloque con Fabián Chancoledema. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué. Pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día flojé. ¡Ahí va! Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando. En cambio vivo llorando, igualito que el Crespi, ¿cierto es? Los años y la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu querrachar. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí. Llévenme donde nací si quieren darme la gloria y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. ¿Qué tiene la chacarera? Dicen que tiene que a todos se alegrar. A los viejos bailar y los mudos la tralean y los sordos se babean cuando le escuchan tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción. Ella es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía, nacida de un corazón. Su cuna, su cuna fue un humilde rancho y un paisano la cantó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salabina reclamado diciendo que allá nació. Pero ella, ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol y se pita cigarro en chala. A donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montarás. Sos arrullo de torcas, bramido de tigre y puma. Sos más criolla que ninguna y esta noche te vamos a cantar. Segundita nomás. En mi zona de tristeza cuando me pongo a pensar ¿Cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos? Rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiago no ha de ser el que obra de esta manera Despreciar la chacarera por otra danza importa Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. Última nomás. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré Así ignoro si soñé o es que despierto lloraba Y en honda lanza miraba el rancho aquel que dejé Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisa, no le voy a pedir que cuando llegue el momento Miren, ven en campo abierto pero allá donde nací Continuamos con Plan Nocturno Plan Nocturno Plan Nocturno Plan Nocturno Plan Nocturno Y seguimos en el último bloque dialogando con Fabián Chango Ledesma Fabián, ¿se van a presentar en Semana Santa con Madre Tierra? Sí, en Semana Santa vamos a estar tocando nosotros al pie del Cerro La Movediza vamos a hacer un espectáculo de humor, de música están todos invitados un espacio que gentilmente nos ha cedido la Municipalidad de Tandil así que bueno, vamos a estar ahí vendiendo discos, pasando la gorra si van, lleven plata mucha plata porque andamos medio pobretones y queremos ver si cambiamos la bicicleta, aunque sea ¿es distinto el escenario que la calle o es lo mismo? No, cambia, cambia, el contacto con la gente es diferente uno cuando va a la calle va abierto a todo, como siempre pero en un tiene que ser mucho más rápido porque el feedback es mucho más veloz digamos, uno tiene al oyente a dos metros claro y tiene que generar situaciones que por ahí en el escenario tardan 40 minutos uno lo tiene que hacer en 15 minutos porque son tiradas muy cortitas son pasadas de 25 minutos 30 minutos y tiene que hacer por lo menos con un cuarto de show que parezca un show íntegro porque a lo largo del día se hacen 8 o 9 pasadas y físicamente se cansa o nos cansamos ¿no? y en el escenario no, está todo programado el escenario está marcado por la posición que tiene que usar cada uno los metros y los centímetros están distribuidos se juega con las luces las sensaciones ahí no hay nada no, no en la calle nosotros, el viento y los turistas y los vecinos nuestros que los van a ver y eso como que genera otra adrenalina ¿no? sí, sí la música en sí genera mucha adrenalina mucha sensación de bienestar nosotros yo hablo por mí y lo que veo en mis compañeros y mis hermanos de banda también ¿y hay muchas competencias entre músicos? ¿cómo ves acá el tema de o son más bien compañeros hermanos de bandas? y hay siempre existido por ahí la competencia entre los músicos lo malo es por ahí cuando la competencia es de leal y tampoco es competencia porque la música no se compite ¿viste? se comparte amor el amor no es para competir no es un Fórmula 1 se comparte la música es para compartir con todo el mundo pero sí existe lamentablemente existe nosotros tratamos de no entrar en eso hacemos nuestra vida digamos si nos llama nos llama si no nos llama nos llama no hablamos mal de nadie o sea tratamos de vivir como músicos y no como un real por ejemplo de vivir del puterío del otro nosotros tratamos de vivir de lo nuestro de lo que producimos nosotros por ahí se puede por ahí no ahí está duro el puchero se complica claro pero la última pregunta que te hago ya te libero ¿músico se nace o se hace? las dos cosas nadie nace pajarito pero se puede cantar música uno puede aprender la música es como la magia y eso se puede aprender la magia que conecta a la gente por ejemplo uno puede aprender lo que es dos remifas olas y todas las notes y todas las cosas por ahí lo que no puede tener es la pasión que viene con uno pues son todos diferentes y eso es bueno la diversidad es genial pero cantar no es difícil tocar no es difícil simplemente hay como ocho reglas básicas practica tu instrumento practica tu instrumento vuelve a practicar tu instrumento nunca abandones tu instrumento vuelve a practicar el doble de lo que practicaste anteriormente y así sucesivamente hasta el punto número ocho así con mucha disciplina se hace un música práctica disciplina y amor horas horas de dedos desgastados en el caso guitarrista saxofonista violinista horas y horas de verlo superar las frustraciones de no poder hacer un sonido porque uno de que se enamora del sonido y cuando vos vas a aprender lo que menos te sale que el sonido porque sale cualquier cosa claro pero músico se hace así con disciplina y con que nunca abandone nada el músico no abandona y no existe el ex músico ah no no por qué no 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 hay no hay no existe esa profesión uno es músico desde que nace o aprende hasta que se muere el que realmente se siente músico claro no existe esa profesión no sé ex arquitecto ¿vos? ¿sabes que músico? no uno muere así y en general o yo la veo así Fabián espero que lo hayas pasado lindo que hayas disfrutado de la entrevista y te quiero agradecer muchísimo por haber compartido tu arte y tu sentir con nosotros bueno muchas gracias gracias por la invitación saludo a mis hermanos que ahora están ahí medio dormidos los esperamos en Semana Santa allá al pie de la movidiza vayan la van a pasar lindo ahora no tienen la oportunidad de ver este bello rostro porque está en la radio pero allá la van a poder ver bueno gracias será hasta prontito y bendiciones para todos gracias cambio y fuera hasta pronto ahí pasaba Fabián el chango Ledesma vamos a ir al último tema musical y después cerramos el programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!